En 2002 fue la última evaluación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que llevó a proyectar el Plan Estratégico Institucional 2007. Este plan fue actualizado en 2017. La reflexión incluyó a las facultades y a diferentes espacios de estudiantes, docentes, graduados, no docentes y miembros del Consejo Social. En 2018, la Universidad firmó un convenio con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria para continuar con su autoevaluación. Este paso permitió conocer y comprender, para así mejorar la enseñanza, la investigación y la extensión. A fines de 2019 se recibirán evaluadores externos para tener valoraciones sobre este recorrido y recibir recomendaciones que nos ayuden a seguir pensando la universidad que somos para construir la universidad que queremos.